Zeper intenta acabar con afacano con nosotros a la vez Haya el punto bravo al oeste y no se fíe de nadie ¡Vaya el punto de reunión! ¡Vamos, vamos! ¡Nicolai! ¡Aquí Prey! ¡Un medio de rifaja en peligro! ¡Depito, no en peligro! Capitán, tolamos la situación antes de que yo llegue ¡Dobio, me diga, Nicolai! ¡Venga pronto! Zop, deje que los hombres de Makarov y de Sheldon se maten entre ellos Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen Intentaré ponerme en contacto con Makarov Makarov, aquí Prey Sheper ya es un héroe de guerra Está en todas sus operaciones y tiene carta blanca para actuar Deme lo que tenga acerca de Sheper y yo me ocuparé del resto Sé que puede escucharme en este canal, Makarov Nos lo sabemos que no durará ni una semana Ni usted Makarov, conoce el refrán El enemigo de mi enemigo es mi amigo Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo Sheper usa la ubicación del Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Estoy deseándolo Salude a Sakaev si llega antes que yo Sol, que no lo invabelicen Siga yendo a la pista del oeste Miconai, ¿dónde demonios está? En Kandahara y Turmenta de Arena Capitán Bryce Si tengo que dar un rodeo, no me pagan lo suficiente para estrellar mi avión. D. ¡Nicolai! ¿Dónde demonios está? ¡Venga! ¡Venga! ¡Nicolai! ¿Dónde demonios está? ¡Venga! ¡Venga! ¡Nicolai! ¿Dónde demonios está? ¡Venga! ¡No me pagan lo suficiente para estrellar mi avión! ¡No me pagan lo suficiente para estrellar mi avión! ¡Aterrizar no es seguro! ¡Esto se parece a cuando estuve en Afganistán con los soviéticos! Nicolai, cállese y aterrice de una vez, estamos en camino ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos por el camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que pasen! Batcher 7, Oxide. Hemos perdido contacto con Disciple 4. Probablemente sea la tormenta de arena o un fallo del transmisor. ¡Que vaya un equipo a mirar! ¡Cambio! Recibido, Oxide. Mandaré a Vincent y Lambert. Batcher 7, corto. Cárguese al guardia que está fumando o espere a que se largue. Buenas noches. Vamos. Dos tangos por este pasillo. ¡Hay un impuso! ¡Matado a tipos más duros! ¡Mantengan la formación! ¡Granada! ¡Un herido! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Cuidado! Dos tangos por este pasillo. Nada de disparar. Y a la izquierda. Disciple 5, Oxide. ¿Cómo va todo? ¡Cambio! Tenemos dos tangos con luz táctica bajando bajo esa luz roja justo delante. Para mí el de la derecha. A mi señal. ¿Por qué poco? Vamos. Contacto con Disciple 5. Echen un vistazo. En lo alto de la escalera. Es mío. Entendido, Oxide. Estamos en la pasarela rumbo a la sauna. ¡Espere! Disciple 6. Con sigilo. Entren y arrasen. Pues ya vamos. Prepárese. Carga colocada. Lista para explotar. Vamos. Entramos. En la cabeza. Es mejor. Apunte en alto y concentre los tiros. Busca de la historia arriba. ¡Vamos! Atentos. Hay que batirlos. No es posible. Hemos despejado la zona. Nadie es tan bueno. ¿Qué es? ¡Bright! Un escudo del tiris turbios. Lo necesitaremos. Oxide, aquí. Tenemos personal no autorizado en la pasarela. Repito, personal no autorizado en la pasarela. ¡Espereada! ¡Venga, vamos! ¡A la traje, muchachos! ¡El blanco se mueve! ¡Cole, nido! ¡Cole, nido! Contacto enemigo aproximadamente a 50 metros del nido. Cambio. Despejado. Entremos. Baster, 1-5. Reúnanse en el nido y prepárense para escoltar a Collinger a la ZA. Collinger debe de ser Shepper. Se acaba el tiempo. ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Use granadas contra sus escudos! ¡A franquearlos! ¡Hombre abatido! ¡Granada! ¡Infantería enemiga en marcha! ¡Cúbranme! ¡Insistan por el flanco! ¡A estos tipos de llamadas! ¡Hombre herido! ¡Muy en dispara! ¡Hombre abatido! ¡Granada! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Veo movimiento! ¡Hombre herido! ¡Hombre abatido! ¡Gracias! 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 ¡Un hecho! Oxide, Batchel 5. Tengo un cable detonador rotado. Necesitamos 10 minutos para preparar el camión y tener a punto los explosivos. ¡Cambio! ¡Negativo! Gol Eagle quiere esas cargas listas en menos de 3. ¡No fallen! ¡Corto! ¡Se mueve! ¡Han cerrado la sala de control! ¡Una carga en el marco de la puerta! ¡Soft! ¡Hay que irse! ¡Reviente esa puerta! ¡Ojo a sus sectores! ¡Aiga! ¡Zona en peligro! Procedo a ejecutar la directiva 116 Bravo. Si siguen dentro... ¡Anule los controles de la puerta con el teclado! ¡Abra la puerta! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Garra! ¡Suscríbete! ¡ rather! ¡Da mas con elGeorgon Subra que ve el pumano de danza! ¡Bien! ¡Na mas con elvitito! ¡Garrauk! Aquí en el perro de Sun Tlider. ¡Procedo a 꼭! ¡Fuerza objetivo Romeo, peligro inminente! ¡ carrybu! No es una sugerencia. ¡Vamos! La cabeza es mejor. ¡Apunte en alto y concentre los tiros! Recibido. ¡Estoy seco! Granada. ¡Hombre abatido! En la cabeza es mejor. ¡Apunte en alto y concentre los tiros! ¡Hombre herido! ¡Apunte en alto y concentre los tiros! ¡Apunte en alto y concentre los tiros! ¡Apunte en alto y concentre los tiros! ¡Soum! ¡Sígame! ¡Vamos! Shepard habló de Zodiacs. ¡Habrá un río cerca! ¡Vamos! La historia la escribe el vencedor. La historia está llena de mentirosos. Si nosotros morimos y él vive, su verdad prevalecerá, no la nuestra. Shepard será un héroe, porque se puede cambiar el mundo con una buena mentira y un río de sangre. Está a punto de culminar el mayor farol de la historia. Su verdad será la verdad, pero solo si él vive y nosotros no. ¡Están a la vuelta de la esquina! ¡Soak, a la embarcación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por esa cueva! ¡Fuera de las zonas expuestas! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Soup, esquive el helicóptero! ¡Izquierda! ¡Esas ametralladoras no van a parar! ¡Cárguaselas! ¡Adéjese de ese helicóptero! ¡Vamos! ¡Grancha! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Rápido! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Rápido, se frente! ¡Esto se pone feo! ¡Aguante! ¡Avazar-1! ¡Inórmeme! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Avazar-1! ¡Inórmeme! ¡Avatar 1! ¡Incórmeme! Tengo a Warhorse 5 o 1 esperando. ¡No voy a estar vivo abajo! Entendido. Warhorse 5 o 1 ya lo sabe. ¡Vamos para allá! ¡Sol! ¡Conténtalo, Silver! ¡Silver! ¡No les queda a la espera! ¡Vuelva! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hace cinco años perdí 30.000 hombres en un momento… y el mundo no hizo nada. Mañana sobrarán voluntarios y patriotas. Sé que lo entiende. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Soap! Soap! Aguantará por ahora. Va, arriba. ¡Ya dije yo que era un viaje solo de ida! Parece que aún lo es. Nos estarán buscando. Nicolai, hay que sacar a Soap de aquí. Ah, da. Ya sé dónde. Ya, ya sé cómo está minor he ס Series X' papel en relevancia. Dale, cuál fui pie en el modelo. Así es, a pensaris aquí en el modelo el número 6. ety, de nuevo, me defiero. multipart Ở dire們, no, una cosa que va en deprimir. Roja. Gracias por ver el video.